hola como están bienvenidos ojalá que esté todo muy bien bueno en este vídeo les quiero mostrar una pluma waterman graduate chrome este es un modelo de waterman en la franja de plumas asequibles y destinadas al mercado estudiantil waterman es reconocida por su excelente calidad en terminaciones en pluma en performance y creo que esta pluma es fantástica lamentablemente creo que no es demasiado popular entre entre los aficionados a las estilográficas desconozco por qué pero creo que es una pluma que cumple excepcionalmente con los requisitos de ser una excelente estilo gráfica y por un precio muy muy asequible como les digo tiene excelentes terminaciones se utiliza cartucho universal y tiene un trazo francamente muy suave y excepcional bueno espero que les haya gustado nos vemos la próxima